El expresidente del gobierno, José María Aznar, ha cargado este sábado contra la herencia del gobierno socialista y ha incitado a Mariano Rajoy a emprender cuanto antes las reformas que ayuden a España a salir de la crisis. Hemos dejado atrás el peor gobierno de la democracia española. Y eso ya ha quedado escrito y ya ha quedado atrás. Aznar se ha pronunciado así durante su intervención en el 17 Congreso Nacional que el PP celebra este fin de semana en Sevilla, en la que ha señalado que el mensaje que está surgiendo en este Congreso es muy claro. Vamos a cumplir nuestro compromiso. Tenemos la determinación de hacer lo que España necesita. Y eso, aquí en Sevilla y en todas partes, se llama hacer patriotismo, que es lo que toca en este momento. Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcabá, ha advertido de que el cambio que quiere protagonizar el PP en Andalucía es un cambio a peor. Arenas dice que él es el cambio en Andalucía. Y es verdad. Y lo es. Rajoy también decía que era el cambio. Y es verdad y lo es. Lo que pasa es que el cambio, como en los coches, se puede utilizar para meter la marcha adelante o para meter la marcha atrás. A su juicio, lo único que al Partido Popular le interesa de estas elecciones autonómicas es el poder en Andalucía para tener todo el poder en España. Y para ello, en su campaña, no dirá la verdad. Está haciendo una campaña en la que no dice la verdad. Porque si dice la verdad, no tendría ninguna posibilidad de ganar las elecciones. De hecho, ha dejado claro que Mariano Rajoy no ha desvelado sus intenciones para no perjudicar Arenas frente al candidato socialista José Antonio Gruñán, que según él sí ha presentado la fórmula para crear empleo en Andalucía.